El IBEX 35 cierra plano la última sesión de 2014 en 10.279,50 puntos y se anota una revalorización anual del 3,65%. No obstante, cierra lejos de esos máximos anuales marcados en junio en 11.187 puntos en precios de cierre. ¿Y cómo será 2015 para la renta variable española? En general, el consenso de mercado es bastante positivo. Por ejemplo, desde Bank Inter establecen un precio objetivo para el IBEX 35 de 11.500 puntos, una subida del 15% anual en un escenario adverso, y de 12.000 puntos, un 20% anual, una subida del 20% en un escenario más favorable. De igual manera, los analistas de mutuactivos preven que el IBEX sea capaz de superar los 12.000 puntos en el próximo ejercicio y desde Banco Sabadell afirman que el objetivo del IBEX 35 para ellos es 11.860 puntos. Como dicen los analistas de Bank Inter, con el recorrido de los bonos prácticamente agotados y ante la ausencia de otros productos de inversión atractivos, como pudieran ser los depósitos en otros ejercicios, el dinero de los inversores se dirigirá hacia el sector inmobiliario y hacia la renta variable. Por nuestra parte, nada más, les deseamos desde Bolsamanía una feliz noche y un próspero 2015.